¡Hola! ¿Cómo están? Para los que no me conocen, yo soy Abril y hoy voy a estar haciendo turrum un slime. Bueno, les voy a mostrar los ingredientes más o menos y les voy a mostrar la producción, conferencia, que es Rocío. Si les voy a visitar, se llama Rocío Bob y vayan a Rocío a brincar rasco para que también se suscriban y le den like a todos los videos si llegan a ver todos los videos. Pero bueno, les voy a mostrar los ingredientes. Primero tenemos un bowl medio roti, pero trajimos este, porque hoy es otro. Bueno, entonces primero teníamos el bowl medio rosto, estamos en 8 de mayo, después tenemos la espuma para hacerlo más. Una cuchara claramente, después tenemos unos ingredientes para decorar, que voy a usar casi todos. Este dice Happy Birthday, acá hay unos globitos, es como todo de bubriaya. Después, acá tenemos, no sé si ven, pero son unos sombrillitos. Después acá tenemos unos regalos, nada que ver con el temple. Pero después acá tenemos unas tortitas y unas lentejuelas, que las pusimos juntas porque no teníamos más bowls para poner las tortitas. Bueno, vamos a comenzar. Ah, acá tengo la plásticola y el ariel. Así que bueno, vamos a comenzar. Bueno, se me va a volar todo. Bueno, vamos a echar primero la plásticola. Creo que ya, ¿no? Que Rocío también va a hacer un video para su canal, entonces por eso quiero que se suscriban. Y no va a tener plásticola. Y no me pasa, después le había hecho más. Bueno, después le vamos a echar a cerrar muy bien las cositas estas de decoración o la espuma. ¿Qué va primero, la espuma o la decoración, Rocío? Bueno, le voy a poner la decoración. Ay, espero que no se me huelen. Pero agarrá una, le pones y después lo tapás y después agarrás otra. Ok. Le vamos a poner dos de cada una, ¿ok? Bueno, ahí ya le echamos las de... ¿Por qué cierre esto? Bueno, ahí ya le eché los globicos. Me invadí en todos, porque estoy en la terraza, chicos. Bueno, acá ya usamos este, grabamos el file de Happy Birthday, que me encerro. Este sí una, porque es muy grande. O sea, nos vamos a pinchar todas. Después le vamos a echar los regalitos. Estos sí dos, porque son medio chiquitos. Vamos a echar... Bueno, acá tenemos los sombreritos. Dos... ¡Uy, se voló! Sí, va, ya. Bueno, le vamos a echar unas poquitas lentejuelas. Y... Tordita. Tordita, le voy a echar dos. Esa es media... Medias grandecitas. Y lentejuelas un par. No, mierda, mierda, mierda. Ay, ¿qué pasó acá? No, no, no. I'm sorry, bitch. Este se la, ya fue. Bueno. Me invadí en todos. Acá tenemos nuestra... Mirá. Listo, dale. Tenemos nuestro Slimer. Y vamos a revolver un toque. Bueno. Ahí está. Ahora le vamos a echar la espumis. Ya no se va a borrar esto, seguramente. Vamos a echar espuma. Va, te quema. Te quema. Vamos a echar. Creo que me va a hacer un toque, ¿no? Ay, el olor es riquísimo. Bueno. Vamos a bate que bate. Bate chocolate. Bate que bate. Bate que bate. Bate chocolate. Eh, eh. ¿Qué queda uno más azul? Colorante no te gramos. Bueno, va a quedar azul. Bueno, ahí ya estamos revolviendo. Bueno, ya estoy revolviendo. Y le vamos a echar, eh... Mis pelitos. ¿Cómo le vamos a echar? Le vamos a echar a Arielle. Perdón. ¿Cómo le dices? Le he escuchado, vale, vale. Vamos a echar a Arielle. Espero que se me haga. Siento que me caló una gota de Arielle en mi panza. Yo riendo. Sí, como la la la. Vamos a... Cuando termine de activarlo, les remuestro el resultado, ¿ok? Bye. Bueno, chicos, acá estamos con el slime casi hecho. Lo que revolver viene. No se nota nada las cositas, pero se va a notar después. Chicos, ya está. Esto ya está. Ay, está risponjudo. ¡Necesito a Arielle! ¡Pero no necesito a Arielle! Pero sí, se necesita a Arielle. Rápido. Rápido. No tengo tanto tiempo. Es tu culpa, ¿vamos a dices que lo agarre? Y bueno. Es tu culpa, ¿vamos a dices que no hay nada a Arielle? Bueno, ahí va tomando la consistencia Como que haría el Lo quiero tocar un poquitico No está hecho No está hecho No me pongas más espuma Porque se hace líquido Otra vez Quiero que quede bien el confuso Así va quedando Le falta más consistencia todavía Ahora nos vemos Bueno chicos Acá tenemos nuestro slime Bien hecho Y o sea me encanta Toda la consistencia Y se lo ha intentado Porque no me parecieron Pero esa consistencia Miren ahí está el happy birthday Birthday Ahora se lo voy a dar a mi producción Para que opine como está O sea yo nunca supe hacer un slime sin ayuda de rocío O sea vas a sentir medio pega pega Pero después de querer lo tocas Porque ahora tiene la tablet Pero está muy buena la consistencia chicos O sea no le voy a poner más a miel porque me encanta como está O sea no quiero desactivarlo más Así que bueno Si les gustó este video denle like Suscribanse al canal Y no se olviden de pasar por los canales Los dos canales que les dejo por acá Así que si les gustó este video denle like Suscribanse al canal Y no se olviden de pasar por los dos canales que les dejo por acá ¡Gracias!